¿A tu academia de restaurantes vienen más turistas o es un grupo donde comen más gente de aquí en el País Vasco? A ver, un restaurante como Sor Chico, es decir, lo que es el Rupo, tanto Atea como Sor Chico, Viejo Sor Chí, tienen diferentes públicos, a veces es el mismo, pero bueno, quiero decir, por la repercusión que puede tener a nivel mundial el Sor Chico, pueden venir más gente foránea. En cambio, en los otros dos, tanto en Atea como en el Viejo Sor Chí, pues es como gente más local. ¿En algún lugar de interés turístico? A ver si influyen en el número de personas que acuden a los restaurantes que vienen aquí. A ver, la cocina es cultura, la gastronomía es cultura. Cuando se adquiere cierto nivel, cierta fama a nivel internacional, la atracción es interesante. O sea, quiere decir que sí se produce ese desplazamiento de otros lugares hacia Ateaú. ¿De qué manera ha incluido la conocida como fast food en la típica cocina de tu cadera? Bueno, nosotros en el Sor Chico tratamos de hacer una cocina muy personalizada, ¿de acuerdo? En cambio, en el Atea o en el Viejo hacemos una cocina más ligera, pero tratamos de hacer siempre una cocina muy saludable. Es importante porque yo entiendo comida, salud. El Atea es un restaurante de comida para todos los públicos. ¿Qué crees que es lo que más le gusta a la gente? ¿Comida típica o la comida conocida en todos lados? Yo en Atea lo que busco es que el público que viene se encuentre con sabores cercanos, sabores que a veces se han perdido, que alguien los tiene perdidos y que se encuentre. Es una cocina ligera, es una cocina que su base es el producto y cocinado de una manera muy sencilla. Pensamos que es una puerta, un trampolín para acceder al Sor Chico. ¿Piensas que la gastronomía más cada vez es atractiva para el turismo? No. No solamente lo pienso, sino que lo afirmo y lo sé y lo veo. No solo el turismo viene aquí y nos descubre. Nosotros viajamos a muchos lugares del mundo donde tenemos la oportunidad de presentar nuestra cocina, nuestra oferta cultural y esto se viene haciendo durante muchos años. Por otra parte, en el País Vasco, en Euskadi, en Vizcaya, concretamente donde estamos, hay una tradición culinaria basada en productos muy diversos. Tenemos una cocina muy rica en sabores y en productos muy variados, porque entiendo que la alimentación también tiene que ser variada. ¿Y en la gastronomía esto lo que nos acabas de contar es complementaria a otros atractivos turísticos o es motor de estos? Bueno, es complementaria. Es decir, en los últimos 20 años en Bilbao se ha introducido una palabra que se llama turismo, que es como una palabra muy común, conocida a nivel mundial, etc. Pero en Bilbao no se usaba, no se utilizaba. ¿Por qué? Porque no había turismo. Entonces, Bilbao hoy es un referente en el mundo turísticamente y culturalmente. Es decir, no vendemos sol y playa. Aquí se vende cultura. La gente sabe perfectamente cuál ha sido el motor que lo ha generado, ¿no? Que ha sido el Guggenheim. A través de este trampolín que ha supuesto para la gastronomía, es decir, es donde nosotros nos hemos encontrado, con cantidad de gente que ha venido. Pero ha habido mucha gente a lo largo de estos 20 años que bien pueden venir una sola vez por ver Bilbao, por descubrir los museos, etc., etc., ¿no? Es decir, pero han comido nuestra cocina, han probado nuestra cocina. Y yo he tenido la oportunidad, a gente muy lejana, de darle de comer más de una vez. Lo cual quiere decir que vendemos algo más. Tenemos que vender, tenemos que vender hospitalidad, tenemos que vender cultura, arte por un lado, tenemos que vender cultura gastronómica por otro. Al final, todo suma. Después de haber estado en tantos países y así, como hemos visto y nos has contado, y haber ayudado a hacer un menú para prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿cuál crees que es la dieta más recomendable para prevenir todas estas enfermedades? Bueno, yo creo que hay que comer primero con moderación. Nunca hay que comer más de lo que necesitamos comer. Segundo, yo creo que hay que hacer una comida saludable. Yo creo que es un poco la base, pues una comida rica en proteínas, en vitaminas, etc., lejos de grasas saturadas y lejos de otras cosas, bueno, que no quiero demasiado mencionar, pero que tenemos una cocina y estamos rodeados, estamos en un entorno rodeados de muchos productos que son altamente saludables. Es decir, tenemos todo el Cantábrico que nos brinda una cantidad de pescado inmenso, donde tenemos los pescados azules, blancos, etc., ¿no? Tenemos frutos secos, tenemos castañas, tenemos nueces, tenemos setas, tenemos verduras, tenemos ave, tenemos carnes rojas, tenemos, yo creo que sin abusar mucho de todo ello, creo que la dieta tenemos los suficientes elementos como para hacer una comida y que nos lleve a disfrutar de una vida saludable. La gastronomía básica es conocida en todo el mundo y gracias a cocineros como tú se vuelve cada vez más famosa. ¿Qué plato es el que más te atrae a ti? A mí no me atrae ningún plato, o sea, uno por encima de otro, de repente nos puede apetecer trabajar unos más que otros, unos productos más que otros, pero tenemos la inmensa suerte de que tenemos una cocina estacional. Es decir, nuestra cocina va con las estaciones, por lo tanto, es decir, cada estación que se nos viene encima, que acabamos de empezar ahora con la primavera, tenemos unas, nos aparecen ahora los avasos, los guisantes, hoy hemos introducido por primera vez los guisantes de lágrima, lágrima es así como para llorar porque tiene un sabor tremendo, ¿sabes? Estamos esperando que de un día a otro aparezcan los perrechicos. Esto no solamente enriquece nuestra cocina, sino que despierta nuestra neurona, por lo que es muy bonito, pues, trabajar lo que digo, son la cocina estacional. Gracias. Gracias. Gracias.